Tú secas mis lágrimas, me haces sonreír con solo una mirada Tú me haces tanta falta, tú me haces tanta falta Y yo te quiero decir que te quiero tener, Señor, siempre en mi vida Que sane mis heridas, Señor, ven a mi vida Ven a mi vida, Señor, ven a mi vida Señor, ven a mi vida Señor, ven a mi vida Tú me sustentas, me llenas de alegría, me quitas la tristeza Me cuidas y me mimas, tu aliento me da vida Y yo te quiero decir que tú eres, Señor, el motor de mi vida Que sana mis heridas, mi mejor medicina Ven pronto a socorrerme, no tardes, mi amado No me dejes con las ganas de tenerte aquí a mi lado Desecha esta tristeza y esta melancolía Sanas mi dolor, sana tú mi herida Ven pronto a socorrerme, no tardes, mi amado No me dejes con las ganas de tenerte aquí a mi lado Desecha esta tristeza y esta melancolía Sanas mi dolor, ven a mi vida 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 Ven a mi vida, ven a mi vida, ven a mi vida, ven a mi vida Señor, ven a mi vida En ese momento que broma tu fuego, ven recaudando, sanando al enfermo Levanta el caído, liberta el cautivo con tu poder Espíritu Santo, ven sanando, mira tu pueblo, te necesitamos Queremos sentir tu gloria aquí Ven Ven a mi vida, ven a mi vida 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 Ven a mi vida Ven a mi vida Ven a mi vida, ven a mi vida, ven a mi vida Ven a mi vida, ven a mi vida, ven a mi vida